Y otra, y otra, y otra, y otra Estoy como el desierto, bien reseco Yo ya fui pendejo, pero no me dejo Yo no quiero ronca, pero si me altero yo no tiro rocas Mejor levanto el micro, mira lo que digo Que soy el cholo, que soy el malandro Pero aquí ando, y no me aguito Soy borrachito, fui droga adicto Pero ahora me escuchas por el micro Ya me cansé, tengo que decir todo Lo que viví, para que me creas en mí Yo soy un G, no necesito nada de ti Estuve encerrado, ahora estoy rehabilitado Fui rechazado, fui olvidado Ahora todo hago con la música, es mi adicción En lugar de mirar televisión Agarro la pluma, y la libreta es la misión Entro a tu casa, hago mi desmadre Viene la poli, ya no hayan a nadie Estoy como el desierto, bien reseco Yo ya fui pendejo, pero no me dejo Yo no quiero ronca, pero si me altero yo no tiro rocas Mejor levanto el micro, y mira lo que digo Yo soy el cholo, que soy malandro Pero aquí ando, y no me aguito Soy borrachito, fui drogadicto Pero ahora me escuchas por el micro Ya me cansé de ser el perdedor Por eso hago esto con amor y compasión Pura acción, que pasa alrededor de mi casa El héroe local, estoy empezando Ahora es cuando, rimando Yo tengo primos, tengo vecinos Que se la rifan, aquí en Califas No soy poderoso, pero eso soy clica Estoy como el desierto, bien reseco Yo ya fui pendejo, pero no me dejo Yo no quiero ronca, pero si me altero yo no tiro rocas Mejor levanto el micro, y mira lo que digo Yo soy el cholo, que soy malandro Pero aquí ando, y no me aguito Soy borrachito, fui drogadicto Pero ahora me escuchas por el micro